Llegando a la cuenta decisiva del séptimo y definitivo juego, los mariachis de Guadalajara volvieron a imponer condiciones y ganaron la primera serie de play-off en su historia al vencer 7 por 2 a los algodoneros de Unión Laguna. Los mariachis vinieron de atrás para eliminar a unos aguerridos algodoneros que quedaron eliminados después de haber ganado el cuarto, quinto y sexto juego. Un racimo de cinco carreras en el cierre de la octava entrada condujo a la novena tapatía a la cuarta victoria, que le da el privilegio de arrancar en casa este próximo martes la serie de zona y el resto de las series de postemporada a las que consiga llegar. Un doblete productor de Edgar Robles y posteriormente un sencillo impulsor de Carlos Rivero, pusieron adelante 2 por 0 a los guindas. Los tapatíos igualaron en el cierre del quinto episodio a 2, pese a que los algodoneros tuvieron muchas oportunidades de anotar en el juego y metieron en aprietos a los pitchers de los mariachis, quienes milagrosamente salieron una y otra vez del peligro. Adrián González impulsó otra anotación y Nico Vázquez coronó el ataque con cuadrangular remolcador de tres carreras. La victoria correspondió a Jonathan Haro con relevo de un episodio y la derrota fue para Carlos Ramírez. Para Señal Deportiva, Sergio Enrique Navarro Velasco.